Hola muchachos, me dicen que van a regalar DNI del Perú. Mire, hay dos cosas que mencionar respecto a ese famoso DNI. La primera, el Perú tiene una proyección marítima interesante por un lado y también tiene una proyección muy importante en el ámbito civil. También, el proyecto de Hyundai no es solamente un tema de construcción de buques, sino que también hay una inversión portuaria, se va a ampliar, yo le había dicho en un video anterior que Perú va a ampliar dentro del año 2025, por supuesto, va a ampliar el Callao. Y se va a ampliar la parte de la marina, se va a correr hacia el norte, hacia arriba del Callao, perdón, hacia el sur del Callao, hacia arriba, se va a ampliar el puerto y va a haber una parte de la parte, básicamente una parte civil. Yo le he puesto un proyecto valorado en 400 millones de dólares que amplía el muelle a 1050 metros, lo que permite recibir hasta 3 buques simultáneamente, además aumenta su capacidad anual de 2.7 millones de TEUs. Los TEUs son los famosos contenedores. Esto le va a permitir a Perú tener un desarrollo local económico muy, muy interesante en esa zona. Incluso el ministro de Transporte y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, participó junto a la presidenta de la República, Dina Baluarte, en la ceremonia del inicio de obra de la inflación etapa 3A del muelle norte del puerto del Callao. Este proyecto está valorizado en 95 millones inicialmente. La obra de la etapa 3A a cargo de la concesionaria APM Terminal, consiste en la construcción de una batería de silos verticales para grano limpio y capacidad hasta 600 toneladas. Y así se va a ir ampliando de cierta forma el proyecto del norte del Callao. Y lo otro es el tema de la Marina de Perú. Aquí en la Marina de Perú van a pasar cosas muy, muy interesantes. Entre ellas, por ejemplo, la construcción de fragatas, el proyecto de construcción de submarinos, y también el desarrollo de los futuros proyectos de buque multipropósito. Bueno, esta iniciativa de cierta forma del Callao es un campo bastante interesante y bastante de inversión local. Ahora, esta es una competencia directa para los puertos chilenos. Hay que ser bien sinceros en esto. Aquí, ¿qué ha pasado en Chile si tuviéramos que hacer una comparación? Básicamente que en Chile han sido puras trabas. En lo económico, una reforma tributaria que tiene estancada todos los crecimientos económicos, por la inseguridad que da. En cambio, aquí en Perú no. En Perú por lo menos tiene clarito el tema de la incursión y de los ingresos de dinero. Entonces, no están en esa etapa. Lo que le permite, de cierta forma, a Perú tener eso que ustedes ven detrás mío, que es el Callao. Yo sé que me desean con el DNI, pero bueno, mire, lo que pasa es que en Perú van a pasar cosas y van a seguir pasando cosas interesantes. Mire, el otro día estaba leyendo un analista chileno de la Universidad Padre Hurtado que decía dos cosas muy, muy importantes. Comparó al Perú con la proyección económica de los años 90 de Chile. Con un crecimiento de un 7%. Y ahí, y el segundo elemento habló de la inversión que van a pasar en los próximos años dentro de Perú. Lo mismo que pasó en Chile en la década de los años 90. Habló de inversiones extranjeras en temas de carteras que en Chile pasó, que en Perú va a pasar. Estas grandes autopistas, estas grandes concesionarias, que hoy día uno puede viajar del norte a sur con unas carreteras espectaculares. Bueno, incluso dentro del cordón de Santiago. Eso mismo le pasaría a Perú. También habló de la incursión económica que en el año 90 le permitió a Chile tener un crecimiento grande, de incluso hasta 7 puntos de crecimiento anual. Y esto mismo le va a pasar a Perú. Le está pasando a Perú. No lo digo yo. Incluso lo pueden googlear. Se van a dar cuenta que Perú hoy día está en una etapa de un estatus económico interesante de crecimiento que podría tener un crecimiento superior a 3, a 4, incluso a más de 5 puntos si sigue los proyectos. Tiene más de 3200 proyectos, algunos paralizados, pero tiene 7 obras, obras fundamentales. Tiene 7 obras de gran envergadura. Entre ellas está Simacallao. Hay puertos como Hilo. Está el puerto más grande que debería ser de América Latina. Está el proyecto militar que significa la construcción de buques. Está la proyección estratégica de vehículos 8x8 que primero se van a preparar en Corea y después posteriormente se van a construir a nivel local. Está el tema de los FAS 50. Está el tema de la compra de casas, centro de mantención, centro de capacitación. O sea, ampliación del metro, ampliación de carretera. Lo que dice el economista de cierta forma tiene razón. O sea, Perú está en el apogeo de la década de los 90 de Chile. Nosotros estamos estancados. Y no se trata de tener DNI peruanos, sino que se trata de admirar las cosas buenas como se en un momento se admiró a Chile. Esto hay que mirarlo. Hay que admirar esto que está haciendo Perú. Y también darlo a conocer porque hay mucha gente, yo leo muchos comentarios de ustedes, me dicen como un chileno, así me dicen textualmente, como un chileno sabe más que nosotros lo del Perú. Bueno, yo le informo porque los medios de comunicación me parece no estarían transmitiendo la noticia respecto a eso. Pero es interesante lo que está pasando dentro de Perú. Así que un gran abrazo a los amigos queridos del Perú.